Ella es la licenciada Loreto Villanueva Trujillo y es la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Libden. Muchísimas gracias por este espacio y aquí un saludo para todo el auditorio. Hoy vamos a estar platicando del calendario escolar 2019-2020, que en esta ocasión ya nos emparejamos con el resto del país. Así es, así es. Bueno, estamos ahorita ya saliendo del receso y estamos entrando al receso, ya estamos hablando de cómo vamos a regresar, ¿no? Sí, realmente ahorita ya están más de 500 mil alumnos fuera, ya están en un receso escolar en el que esperamos que tengan una gran convivencia con la familia y que descansen, retomen baterías para iniciar nuevamente el ciclo escolar. Para iniciar este ciclo escolar que iniciaría en 2019-2020, igual nos vamos a estar ajustando al calendario oficial. El calendario consta de 190 días, el calendario oficial de la Federación. Y nosotros iniciamos igual el 26 de agosto y culmina el ciclo escolar el 3 de julio. Eso nos permite tener un buen número de fines de semana, que las personas, junto con sus familiares, con sus hijos y sus nietos también, ¿verdad? Puedan disfrutar esos fines de semana y reactivar también esa economía que tanto necesitamos en las costas. Claro. Eso es algo que el gobernador ha querido siempre, reactivar esa economía en las costas. Y eso nos permite, al ajustarnos a este calendario oficial de la Federación, nos permite tener cuatro fines de semana del mes de julio y tres fines de semana del mes de agosto. Entonces, iniciamos 26, culminamos el ciclo escolar el 3 de julio. Así como nosotros hicimos un ajuste, también nos permite la Federación hacer ajustes. Y estos ajustes son en función de conservar nuestras tradiciones, conservar aquellos días que, generalmente, en nuestro Estado, pues son días muy marcados para las celebraciones. Toca Janalpichán y toca carnaval. Así es, Janalpichán el día primero de noviembre y el carnaval que nos toca en el mes de febrero, ¿no? El lunes y martes de carnaval. Esto nos permite la Federación hacer ajustes en todo el país, pues en cada estado hay diferentes días, festividades y tradiciones. Y eso nos permite tener esa identidad cultural que tanto nos identifica, ¿no? Nosotros hicimos estos ajustes, pero también respetando la autonomía de las escuelas. Estos ajustes se hacen también en las escuelas, a través de sus consejos técnicos escolares. Nosotros propusimos no trabajar esos tres días inhábiles de carnaval y de Janalpichán. Y nos piden que sean 120 días efectivos de labores, ¿no? Propusimos a los maestros que pudieran ocupar tres sábados, tres sábados en los cuales pudieran hacer, pues, algunas actividades escolares de recreación, de convivencia familiar, de algún tema que los maestros quieran reforzar. Pero, igual les damos la opción de hacer ajustes. Entonces, alguno de estos sábados puede ser cambiado de acuerdo a sus consejos técnicos. Eso lo tienen que acordar definitivamente con su consejo técnico escolar. Incluso también lo tienen que acordar con su consejo escolar de participación, perdón, su consejo escolar de participación social. Y subirlo a nuestra plataforma a través de un acta en el que nos informan si suplieron alguno de esos sábados con algún otro día. Por ejemplo, el día de Janalpichán, muchas veces, pues, pueden ocupar el propio día primero para poder hacer sus altares y todo esto, ¿no? Y también tenemos la opción de hacer ajustes, pues, de acuerdo a las necesidades de las escuelas, ¿no? El consejo escolar, por ejemplo, que esos días son de trabajo específicamente de los consejos técnicos, pudieran hacerse a contraturno y ocupar esos días para no trabajar un sábado, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que cumplamos con los 190 días efectivos de trabajo, ¿no? Que los niños tengan, pues, todas las oportunidades de tener una excelente, una excelencia en la educación, ¿verdad? Que estamos seguros que esto lo tienen porque tenemos excelentes maestros también, que no, este, que muchas veces dan mucho más, mucho más de su tiempo, del tiempo que reglamentariamente tienen que quedar. Pues, no cabe la menor duda que hay vocación y que los maestros siempre se desempeñan muy bien. Por supuesto que sí, licenciada. Entonces, ya está todo listo para que cuando, después de estos fines de semana y semanas de vacaciones, que disfruten de la costa, de la playa, de la familia, todos recargados con la pila, a iniciar el próximo ciclo escolar. Yo creo que hace un ratito me preguntaban, decían, sí, están saliendo ya de receso, pero ya están preguntando a las mamás, ¿cuándo regresan los niños a la escuela? Sí, así es que sí. Igual y el tiempo para preparar los útiles escolares, en cambio, todos los detalles. Sí, así la emoción ya de un nuevo ciclo, de una nueva aventura en las escuelas, la verdad es que es, es, este, es muy emocionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.